Perspectivas se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo. 11.70 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Es una de las noticias del día de hoy. Es uno de los temas de conversación, sin duda. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los tres coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario GACH acordaron ayer el final de las tareas de este equipo de expertos creado el 16 de abril del año pasado para aconsejar al gobierno en el contexto de la pandemia de COVID-19. A la salida del encuentro que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, el coordinador general del Grupo, Rafael Rady, se dirigió brevemente a los medios de comunicación para confirmar la decisión. Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer a París y a Ponce de León en nombre del Gobierno Nacional. Así que les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar. Y efectivamente después habló Ponce de León, vocero de Presidencia de la República, pero lo que dijo también fue muy escueto. Señaló que la calle Pou y los científicos van a trabajar en las próximas semanas para definir la realización de un acto de reconocimiento público. ¿Qué es esto? ¿Cómo se da esta noticia? Mi sensación es que el momento elegido para el cierre, el momento y la forma, descolocan un poco, ¿no? No constituyen el broche más elegante. Por ejemplo, puede preguntarse, ¿ya está resuelta la pandemia? Claramente no. Desde ese punto de vista incluso puede sostenerse que la medida da un mensaje confuso. En la población puede haber gente que diga, ah, si el GACH ya no continúa sus tareas, quiere decir que esto está encaminado, que ya podemos pensar que nos encontramos en otra etapa del coronavirus. No es ese el contexto. Entonces, se sabía que se acercaba el cierre de las actividades del GACH. También es cierto que pocos esperaban que ocurriera ayer y de esa manera tan fría, casi congelada, en medio de una noche de invierno total. Causas. ¿Por qué se dispone esto así? Anoche no hubo información pública y contundente. El retiro de Rady, Cohen y Paganini de la Torre Ejecutiva ocurrió sin conferencia de prensa. Optaron por no hacer declaraciones y ante la expectativa periodística solo se delimitaron a resumir en una frase el resultado de la reunión. Estamos terminando el trabajo del GACH hoy, dijo Rady, telegráficamente. Parece claro que hay de por medio un desgaste en la relación entre el GACH y el Poder Ejecutivo. En declaraciones que hizo en estos días, el presidente de la calle Pau puso énfasis en el cansancio. Con un agradecimiento enorme, creo que no hablo solo yo en primera persona, sino el gobierno y sobre todo el país. Sobre la relación en cuanto a los documentos, a las recomendaciones, la misma de siempre. Es un grupo asesor científico honorario, pero es asesor y no es decisor. Y eso creo que siempre tuvimos claro tanto el GACH como el gobierno. Están cansados. Están hace un año y pico trabajando con nosotros. Y gente que tiene sus tareas, algunos son investigadores, otros son médicos, otros son matemáticos. Hay gente que está en el GACH que en este momento, hasta ahora, cuando yo estoy hablando con ustedes, está dentro del CTI laburando. Con la tensión y el estrés que eso conlleva. Es lógico que en algún momento digan, elaboramos más de 80 recomendaciones o documentos, hicimos muchas cosas, estos estaban los planes, los fuimos aplazando, y ahora tenemos que hacer un cierre que seguramente sea con un vínculo tipo teléfono rojo para algunas cosas. Sin duda ese factor está de por medio. Ahora es el único. Desde febrero o marzo de este año, en una época crítica de la pandemia, el Poder Ejecutivo se distanció de manera significativa de las recomendaciones científicas. Un año atrás, cuando en realidad todavía no estábamos en problemas, el gobierno se alineó mucho, en cambio, con las propuestas del GACH. Entonces, esta divergencia entre los documentos del GACH y la postura del gobierno, y el hecho de que el propio Rally y otros miembros del grupo realizaran manifestaciones públicas, concedieran entrevistas, por ejemplo, marcando su discrepancia y advirtiendo de los riesgos que se corrían, fueron colocando al GACH en el centro de una polémica política que con el correr de la semana y los meses se volvió más fuerte y alcanzó incluso extremos pesados en estos días. ¿Qué hemos podido ver? Apropiación del GACH como bandera desde la izquierda. El Frente Amplio y otras organizaciones gremiales, por ejemplo, han tomado al GACH como su referencia y han reclamado que se cumpla lo que el GACH propone. Y por otro lado, hemos visto ataques al GACH de voces del oficialismo que denuncian incluso filiaciones partidarias de oposición que tendrían varios de ellos, dando a entender que existirían juegos políticos en las posturas o en alguna de las posturas que adopta. En las redes sociales han circulado amenazas, a ese extremo se ha llegado, ¿no? Han circulado amenazas violentas contra miembros del grupo asesor científico honorario. Y en este contexto hay que ubicar lo que pasa dentro del GACH. Dentro del GACH existen desde hace meses diferencias sobre si seguir o no trabajando junto al gobierno teniendo en cuenta que las autoridades no se alinean con sus sugerencias. Recuerden, por ejemplo, en enero, que dio mucho que hablar, la renuncia de uno de sus integrantes, Daniel Borbonet. En particular, algunos de esos científicos entendían, entienden, que el GACH termina siendo usado por el gobierno. De por medio quedan miles de horas de trabajo no remunerado de decenas de científicos. Búsqueda de información y estudios del exterior sobre la pandemia, estudios de seguimiento de la evolución del virus acá en Uruguay, discusión y preparación de recomendaciones, reuniones con jerarcas de gobierno y redacción de documentos para la difusión pública sobre determinados momentos, determinadas fechas específicas. Paralelamente, el GACH y sobre todo sus coordinadores eran invitados de manera permanente a participar en seminarios, conferencias de prensa, entrevistas y reuniones de trabajo solicitadas por una diversidad de instituciones, gremios y empresas. Se daba como un hecho que el GACH era una institución nacional a disposición de todos, lo que sin duda también contribuyó a que se fuera produciendo este efecto agotamiento que, teniendo en cuenta estos apuntes que acabo de realizar, como ustedes ven, hay que considerarlo en un sentido muy amplio, ¿no? No estamos hablando solo de agotamiento físico, acá hay un agotamiento en distintas dimensiones como telón de fondo de lo que acabamos de observar en el día de ayer. Enseguida, sobre esta noticia y sobre lo que hasta ahora se conoce, sobre sus razones, que no es mucho, vamos a tener un primer enfoque analítico, vamos a estar con el politólogo Adolfo Garcés, que ha escrito sobre estos temas entre la relación política y ciencia y Rafael Mandresi, historiador de la ciencia y la medicina. ¿Qué dicen los titulares de esta mañana a propósito de la noticia esta que nos ocupa? Hay algunos diarios que tienen este tema como el principal. Pienso, por ejemplo, en la diaria. El GACH puso fin a su vínculo con presidencia después de que sus recomendaciones fueran desoídas durante meses. El grupo decidió no continuar con su tarea y el gobierno prepara un acto de reconocimiento público, agrega. El observador también, en un lugar destacado y con foto de los tres coordinadores saliendo de la torre ejecutiva, pone un frío a Dios. En el caso de la República, el tema también aparece con un lugar importante. Se disolvió el GACH, los extrañaremos. En el país es un título que acompaña un recuadro pequeño en portada. Gobierno y GACH cierran etapa 14 meses después. ¿Cuántos análisis vendrán a propósito de esta novedad de ayer y sobre todo sobre lo que implicó el GACH en su relación con el gobierno hasta ahora? Vamos a un primero en esa lista. Un primer enfoque. Para eso invitamos a dos voces conocidas de la audiencia en perspectiva. El politólogo Adolfo Garcé que ha escrito sobre estos asuntos. Fito, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Cómo andan? Y por otro lado Rafael Mandresi. Ustedes lo ubican, integra nuestras tertulias cada tanto, es columnista, lo escuchamos en distintos espacios, historiador de la ciencia y la medicina, hoy ubicado en París de nuevo, ¿no? Rafael, buen día, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes, buenos días, buenos días, Fito, un gusto de encontrarnos por primera vez en al aire en Radio Mundo y mi disculpa por anticipado porque tengo la garganta bastante estropeada, voy a intentar llegar hasta el final. Buen día, Rafa, ¿cómo andás? Un abrazo grande. Bueno, a ver, es difícil ordenar una primera conversación sobre este asunto, les pido entonces a ver por dónde arrancan en un lado y en el otro. Mirá, yo recordaba ayer de noche que el primer vínculo que tuve con este programa fue a propósito de mi libro sobre la SIDE, ¿no? De mi libro del 2002 revisando el fracaso, entre comillas, de la SIDE, ¿no? Dicía, bueno, casualmente ahora estamos discutiendo o habremos de discutir de acá en adelante si la experiencia del GATS y esta interrupción del trabajo significa un fracaso de alguna manera del vínculo entre expertos y política que es el talón de Aquiles de la democracia uruguaya. La democracia uruguaya, la mejor democracia de la galaxia, no, exagero un poco, la mejor democracia de América Latina, pero su talón de Aquiles históricamente es el vínculo entre expertos y política. y claro, me sumo a lo que de alguna manera vos decías, Emiliano, ojalá hubiéramos tenido un final de este puente entre ciencia y política en medio de la pandemia de otras características. Por ahora la dejo por acá. Sí, el final fue raro, ¿no? Lo de ayer fue raro. Se aclara y se agrega que va a venir un acto de reconocimiento público, etcétera, pero lo de ayer tuvo un problema de comunicación fenomenal o al revés, o al revés, comunicó muy bien, ¿no? Lo que vimos y escuchamos eso tan escueto, capaz que está diciendo mucho. Rafael, tú, sobre lo de ayer mismo, ¿vas o vas más a la historia de ese vínculo ciencia-política? Yo lo que diría en principio es que era inevitable. No un final como el que hubo ayer, ni tampoco que el Gatch en algún momento terminara su actividad, porque, digamos, el anuncio de que el Gatch era una institución que iba a durar un tiempo determinado, no se especificó cuánto, eso se sabía desde un comienzo. Lo que sí era inevitable era, desde el punto de vista que esa idea demasiado simple según la cual hay unos que asesoran y otros que deciden no se contaminan y que esto está libre de zonas de fricción, bueno, eso no podía ocurrir. No podía ocurrir porque, lo conversamos alguna vez en otras ocasiones, la tarea de un asesor científico cuando asesora al poder político está inscrita en lo político y que los usos políticos de la asesoría eran inevitables en un sentido o en el otro y eso depende, por supuesto, de cómo se desarrollen los procesos. Pero, digamos, la idea de un funcionamiento armónico basado en una distribución de roles herméticas respectivamente una de la otra y que se limita a canalizar información, esa es una idea ingenua por lo menos y creo que la experiencia del GATS no hace sino reflejar ese aspecto. Fito, ¿qué te dice lo que acaba de acotar? Ese contexto que le acaba de dar por su lado Rafael. Desde luego y agregaría en todo caso agregaría que quizás Uruguay es un caso modélico por la fuerza de los partidos por la intensidad de la competencia política sí, 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 es así pasó en su momento con las recomendaciones de la SIDE el uso político del conocimiento y el uso político del prestigio de alguna manera de los científicos es inevitable en países en democracias modernas y en particular en Uruguay estoy de acuerdo con Rafael. A ver, tú te estás remitiendo a la SIDE y capaz que algunos de nuestros oyentes no bajan a tierra a qué te referís, ¿no? La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico Claro, porque Rafael tiene razón. A principios de los años 60 la encabezó Enrique Iglesias, ¿no? Sí, 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 claro, Rafael tiene razón, por algo es historiador, hay que mirar el pasado y si queremos entender, bueno, este cortocircuito que terminó habiendo entre el gobierno y el grupo de asesor científico en horario y claro que hay que mirar el pasado y Uruguay tiene experiencias, a ver, tiene experiencias virtuosas de comunicación entre ciencia y decisión política, el GACHE es una de ellas desde luego, pero siempre el vínculo entre el mundo de los expertos y el mundo de la política ha sido tenso. La experiencia de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico dejó una enorme cantidad de elecciones desde ese punto de vista. El contexto era en algún sentido similar, el país estaba en una crisis a principios de los 60, en la caja del Estado no había plata, tampoco se sabía mucho para dónde ir, habíamos pasado en 10 años de ser la Suiza de América a ser un país en crisis y angustiado y entonces el gobierno blanco en un momento muy especial se había roto el vínculo entre el gobierno y la universidad, se había aprobado en el 58 la ley de autonomía universitaria y en el medio estaba la revolución cubana, en un momento muy especial el gobierno blanco logra construir un puente con el mundo de la universidad y entonces muchos universitarios liderados por Enrique Iglesias trabajaron en una experiencia de planificación que llenó de esperanzas al país durante un tiempo y que después fue interpretada excesivamente como un fracaso, dejó un legado importantísimo como va a dejar la experiencia de Gatch más allá de que su final no haya sido el mejor posible, creo yo. Rafael, escuchando a Fito y tomando en cuenta lo que señalabas recién anoto lo siguiente, esa relación que siempre va a tener tensiones entre la política y la ciencia no se da necesariamente con grupos o comisiones creadas especialmente, ¿no? En el caso de la CIDE hubo una decisión política de crear aquel grupo y encargarle determinadas tareas. Ahora también digamos que hubo la decisión política de crear el Gatch porque digo se pudo haber trabajado en vínculo con la ciencia incluso para enfrentar la pandemia sin un órgano o sin una comisión especial, ¿no? ¿Le das alguna importancia a la decisión esa de crear el Gatch? De nuevo es un clásico. Las crisis sanitarias crean instituciones por lo menos las sanitarias. Digamos, cada vez que hay una crisis sanitaria importante hay una creación institucional que puede ser durable o no. Veremos qué pasa con el Gatch. El Gatch como tal dejó de cumplir a partir de ayer su función de asesoramiento a la presidencia de la República pero puede haber en los meses venideros algún tipo de innovación institucional que recoja parte de la experiencia de estos 15 meses. Es cierto que el gobierno actual creó el Gatch después de un mes durante el cual la asesoría estuvo a cargo de funcionarios del Ministerio de Salud Pública que eran los que daban cuenta de la dimensión sanitaria científica de las acciones que se estaban emprendiendo. Ahora, para dar un ejemplo quizá de lo que yo mencionaba hace unos minutos de los usos políticos no tanto del conocimiento en este caso sino de la ciencia como entidad más o menos encarnada. Hace algunos meses una senadora del Partido Nacional Carmen Haciaín publicó un tweet que tuvo mucha circulación en el que decía y es prácticamente textual cuestionar las decisiones del gobierno es cuestionar a prestigiosísimos científicos que lo están asesorando. En los mismos días incluso hubo una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo después de una comparecencia del Ministro de Salud Pública y en esa conferencia de prensa el senador Penadez dijo la frase textual remitiendo a otra frase muy célebre lo científico por encima de lo político. Hace una semana otra senadora del Partido Nacional en una entrevista en el diario El País comenta que ella le advirtió al presidente que el 90% de los integrantes del GACH eran adherentes o simpatizantes del Frente Amplio. Es decir ahí no está el conocimiento no es el conocimiento en sí el que está siendo utilizado política es la referencia a una institución a individuos que en la opinión pública encarnan algo relacionado con certidumbres con certezas en un sentido como escudo para la acción política en el campo del discurso público y en el otro sentido pensando sí bueno pero en realidad no hay que darle tanta pelota como mucha gente piensa. Sí, sí se ha navegado entre contradicciones efectivamente porque el propio presidente de la república hablaba de perillas desde el primer momento en cuanto a que no solamente había que tener en cuenta lo sanitario había que poner en juego otras variables sin embargo a cada rato aparecía la invocación a la ciencia a que se estaba actuando en función del consejo del GACH las dos cosas eran difíciles de compatibilizar Fito en ese sentido Emiliano en ese sentido yo creo que lo que ha ocurrido en Uruguay es sano es sano si uno mira desde el 2020 hasta ahora es sano en términos de en tiempos de pandemia resulta raro hablar de salud pero es políticamente sano a ver porque desde el principio el gobierno dijo muy claro y el GACH lo dijo también el gobierno decide el GACH asesora y eso es así el gran desafío de los de la civilización es construir democracia claro que tenemos que en el medio y en democracia combatir las pandemias evitar la pobreza evitar la desigualdad etcétera etcétera el gran desafío es construir el autogobierno ciudadano y eso y en ese sentido Uruguay ha sido ejemplar ha sido ejemplar el gobierno dijo el presidente lo ha dicho muchas veces me hago cargo y eso es lo que ha pasado y se hizo cargo el año pasado el gobierno de tomar las decisiones que tomó escuchando mientras lo consideró razonable el consejo de los científicos y desde el principio de este año alejándose del corazón de lo que sostenía y recomendaba el GACH todos sabemos todos sabemos que el corazón la esencia de lo que recomendaba el GACH para un caso de descontrol de la epidemia escenario T4 como tantas veces explicó Rafael Rady era bajar la palanca era volver a marzo del 2020 el gobierno no quiso ir por ese camino y tenía la legitimidad para hacerlo tenía buenas razones políticas para hacerlo y será evaluado por la ciudadanía sus decisiones serán evaluadas democráticamente por la ciudadanía cuando llegue el momento en el 2024 el gobierno nunca le dio la llave del auto a Rafael Rady para que maneje y si se lo hubiera dado Rafael Rady le hubiera dicho no te corresponde manejar a vos lo dijo desde el primer día y eso me parece súper sano es normal también que los científicos que estuvieron tanto tiempo sintiendo que que podían contribuir a controlar la pandemia una vez que la pandemia se escapa que se sale de control se sientan decepcionados y dolidos es perfectamente normal y que no tengan más ganas de seguir trabajando y que no tengan ganas de seguir estando en el medio de la tormenta pero lo que hizo el gobierno de nunca resignar digamos la decisión política nunca transferirla nunca delegarla es muy sano y lo que hicieron los científicos de este país es para realmente para el homenaje del que se viene hablando en distintos escenarios en el poder ejecutivo y en el poder legislativo Rafael ¿es muy sano? Sí yo tengo un matiz con Fito respecto de los dos lados en realidad pero particularmente respecto del gobierno yo recomiendo porque supongo que debe estar colgada en la página de presidencia rever la conferencia de prensa del 18 de abril que es la que presentó al Gach en Sociedad y allí el presidente de la república dijo una serie de cosas que no van exactamente en el sentido de ellos nos asesoran y nada más y después nosotros decidimos se habló entre otras cosas de gobernar basado en evidencia ¿qué quiere decir? en realidad no quiere decir nada pero pero sí con notas entre otros para tener una trazabilidad de las decisiones toda una serie de cosas que fueron dichas en esa conferencia de prensa yo recomiendo realmente volver a verla es decir que hay una zona hubo en todo caso una zona de ambigüedad y de parte de los asesores de parte del Gach es inevitable que en su tarea de asesoría no ingresen poco o mucho pero es inevitable en consideraciones que sobrepasan lo únicamente científico a partir del momento en que el asesor estaba dando indicaciones de cómo deberían ser las cosas esa asesoría conlleva una visión normativa es decir conlleva una idea de lo que habría que hacer en función por supuesto de un conocimiento establecido pero no es sólo el conocimiento establecido sino también indicaciones de cómo debe conducirse la cosa pública y allí no está mal que así sea no está mal que así sea no estoy juzgando nada acá pero creo que esto es lo científico del Gach supongo yo que te lo tenían claro desde el primer momento cuando vos irrumpís en la esfera pública asociado al poder que toma decisiones ingresás te guste o no en un campo político no únicamente político pero cumplís una función de esa naturaleza y bueno como dice el dicho me han acusado algunas veces de ser vulgar en estas ondas el que se acuesta con niños amanece mojado entonces tenés que saberlo después de repente vas igual y te acuestas con los niños y bueno si te mojaste ahora no se puede entrar en la arena política pensando que vas a quedar al margen del debate político eso es imposible y ha hecho muy bien y el mundo científico yo creo que hace muy bien en acercarse a la arena política hace muy bien yo veo con gran ilusión lo que venga después de esta etapa de bueno de este cierre de Gats veo con gran ilusión porque aunque una cosa es la política y otra cosa es la ciencia y una cosa son las democracias y algo bien distinto e indeseable son las tecnocracias Uruguay podría ser una democracia mejor podría tomar mejores decisiones si lográramos mejores diálogos entre el mundo de la política y el mundo de la ciencia los diálogos como dice Rafael están llenos de problemas en todos lados en todos lados el puente entre ciencia y política es estrecho e inestable en todos lados y yo prefiero el exceso de democracia al exceso de tecnocracia desde luego prefiero Uruguay a Chile Chile fue históricamente una aristocracia que se volvió tecnocracia y ahora está viviendo una crisis terrible porque a la gente no le gusta que la lleven de la nariz los científicos o los técnicos entonces yo prefiero el exceso de democracia ahora la democracia uruguaya ha venido mejorando mucho desde la restauración de la democracia en adelante ha venido mejorando mucho en esos puentes en esos contactos en esas comunicaciones ha venido formando mejores recursos humanos tenemos mejores cientistas sociales tenemos mejores científicos en todo sentido y eso a la larga permea permea las políticas públicas y hace que las políticas públicas por lo tanto cumplan mejor su papel desde el punto de vista del bienestar social entonces yo veo con mucha ilusión prefiero los políticos que escuchan no que obedecen pero que escuchan como escuchó el gobierno y prefiero los científicos que sí que bueno que se arrieslan ¿no? y bueno y si se tienen que no si tienen que pagar un costo por esa exposición pública y por ese involucramiento con las políticas que lo paguen que lo paguen Rafael ¿tú qué expectativas tenés para el futuro justamente a partir de esta experiencia compleja del GACH? No sabría decir no creo pero esto es puramente especulativo no creo que en lo que resta de este periodo de gobierno haya iniciativas de parte del gobierno en esa dirección puede sí producirse algún arreglo institucional que de algún modo por parte de ya sean los integrantes del GACH o algunos de ellos que intente darle alguna continuidad a a la tarea de análisis de monitoreo y quizás porque no de difusión pública de de sus observaciones pero si nos atenemos puntualmente a la pandemia Rafael lo de ayer abre un signo de interrogación particular un signo de interrogación como decirlo delicado porque la pandemia no se terminó ni siquiera sabemos si estos indicadores que en los últimos días están mostrando una evolución positiva van a seguir en esa dirección o la cosa va a tener una reversión y aún suponiendo que dentro de algunas semanas la pandemia se agote después están los ecos del coronavirus yo que sé por ejemplo el post-covid las secuelas en una cantidad de pacientes etc hay mucho para seguir trabajando en esta materia y no va a haber asesoramiento científico no va a haber GACH es raro eso yo creo que no que no lo va a haber salvo que se incendie la pradera de una manera suficiente como para que esto se revierta pero yo no lo creo ahora la actividad científica en el Uruguay no se resume al GACH no, de acuerdo de acuerdo existe existe trabajo permanente de los científicos en muchas instituciones en las universidades en el Instituto Paster en el Clemente Estable en muchísimos lugares donde el trabajo de los científicos se hacía antes se siguió haciendo durante y se seguirá haciendo después es decir que hay posibilidades de echar mano a un asesoramiento científico más allá de que se produzca cosa que me parece muy probable un regreso del GACH bajo algún tipo de fórmula que se encuentre por lo menos yo no dado la evolución de estos últimos tiempos no creo que eso sea viable y no creo que el gobierno intente ir por ese camino tampoco y la gente del GACH además ha hablado todo el tiempo y el gobierno también han hablado de una salida ordenada han hablado el presidente de la calle habló de un teléfono rojo es decir no es que de un día para el otro el gobierno se va a quedar sin asesoramiento en particular está el Ministerio de Salud Pública da la impresión de que este puede ser un escenario en el que el Ministerio de Salud Pública recobre importancia ¿no? lo digo porque porque al principio en las primeras semanas de la pandemia la tuvo y después quedó como corrido un costado ¿no? ahora lo vemos más focalizado en todo caso en la campaña de vacunación y no tanto en el manejo de la epidemia misma capaz que en ese sentido hay un giro pero además sí desde luego que sí ¿no? es muy posible pero además hay un abismo entre entre el escenario marzo del 2020 abril de 2020 cuando se sabía poco y nada sobre esta enfermedad y hoy ¿no? hoy hay muchísima investigación hay muchísima acumulación están clarísimas las recomendaciones ya se sabe en buena medida ya se sabe cómo manejar la pandemia este y entonces creo que el gobierno ya gracias al enorme esfuerzo en particular ya tiene las herramientas técnicas o científicas para para lidiar con con esta enfermedad en su tramo final Adolfo Fito Garcé Rafael Mandresi gracias a ambos por animarse a hacer este primer enfoque así con la noticia tan en caliente aunque lo que ocurrió ayer fue tan frío este volvemos a charlar les parece en las próximas semanas con muchísimo gusto hasta pronto hasta pronto Héctor Héctor Musto coordinador de las mesas de científicos acá en perspectiva manda un mensaje que dice la institucionalidad para continuar el diálogo existe se llama Academia Nacional de Ciencias Academia Nacional de Medicina PDCIVA Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas Facultades etcétera de las Ciencias Básicas de las Ciencias Básicas de los Ciencias Básicas